Entramos a la prueba mexicana, Mexican Power. Fíjense, ni modo, lo tenemos que hacer, muchachos. Se van a tener que sacrificar por todo su público, porque aquí es la prueba... Se llama la prueba del check-in. Estamos en vivo. Esa es la prueba del check-in, y les vamos a dar comida típica mexicana... Me cansé. ...de la Ciudad de México. Este es un chilaquil en salsa verde, por supuesto que se prepara, se mete así a la telera, que le dicen aquí, y luego le ponen así su milanesa. Música de que van a comerse una torta. Aquí está, Mark MP, escúchelos en vivo. ¿Cómo están? Aquí está el chato, el 15, el neto, los muchachos de Mark MP con todos los instrumentos para que usted tenga la oportunidad de escucharlos en vivo y en directo. ¿Cómo les va, muchachones? ¿Cómo los trata la Ciudad de México? Bienvenidos, muchachos. Gracias, compadre. Gracias, estamos contentos, desvelados, pero... Contentos, felices. Pero contentos, la neta, sí. Oigan, me da mucho gusto saludarlos y saber que, bueno, están estrenando una canción que ahorita precisamente yo le decía a Neto que la he escuchado bastante en TikTok, que es la de Aunque Digan. Así es. En TikTok está con todo y la gente ya a todo el mundo le ve cara de serpiente. A ver, platíquenme, por favor, de esta canción. Sí, de hecho, la neta, apenas la semana pasada fue cuando miramos el cambio. Le tomé captura porque miré en TikTok que apenas llevaba como cuatro mil sonidos usado, pues, la canción. Usada, ajá. Y dije, pues, es buen número, ¿verdad? Pero, o sea, para mí, como cuando una rola se hace viral, pues, es cuando ya tiene de 10 mil para arriba. Sí, claro, claro. Y ya el fin de semana volvió a checar y ya tenía como 20, 20 mil. Y ya le dije a las muchachas, le dije, no, manches, güey, esta rola... Ya pegó, ya pegó, ya jaló. Ahí va, ahí va, ahí va. Y ahorita en la mañana checamos, ya iba casi 60. Exactamente. Sí, y va subiendo, y va subiendo. Va subiendo, gracias a Dios. Está en las tendencias, precisamente, de TikTok, lo cual, pues, es muy bueno para ustedes porque ahora en esta nueva etapa que tienes con tú, sobre todo tú, Chato, en Marca MP, pues, creo que es decir, sí, vamos bien, sí, lo estamos haciendo bien, sí, la gente nos sigue apoyando, sí, estamos haciendo música, que la gente se identifica de una u otra manera de acuerdo a la canción, ¿verdad? Porque de repente la gente, lo que te digo, la gente ya a todo mundo, a todo mundo le ve cara de serpiente para usar la rola. No, sí, sí, hemos mirado un montón de... Hay muchos, hay muchos. ...de videos chistosos, la neta, y, pues, sí, como lo dices... Todo suma. Es una nueva etapa que empezamos y, pues, la neta, pues, en lo personal yo me siento bien a gusto y bien contento porque, pues, todo fluye bien machín y, o sea, simplemente, o sea, dar ese... O sea, ese... Ese salto, ¿no? Ese salto. Se puede decir que es un salto a otra cosa diferente. O sea... Y salto de autoridad, más que nada, o sea, mostrar que Marca MP es Marca MP y vamos a seguir más fuertes y, como lo hemos estado diciendo, estamos contentos de estar aquí en Ciudad de México. Oye, éxitos, colaboraciones, y ustedes siguen con esa enjundia, con esa creatividad. O sea, yo creo que hasta duermen con la guitarra y se levantan componiendo y se levantan, muchachos, se me ocurrió esto. Y todavía siguen echando de todas las ganas, ¿no? Sí, sí, viejo, la verdad, hemos estado, pues, más que nada preparándonos bastante para esta gira, para mostrar la música nueva que traemos, el álbum nuevo que acabamos de soltar también, aunque digan. Queremos... Aún así y aunque digan. Aún así y aunque digan, y son varios temas, son 19 canciones que vienen en el álbum y, pues, la verdad, pues, estamos bendecidos, la verdad, y agradecidos con el público. Por ejemplo, ahorita, cuando estamos viendo la respuesta de la rolita, aunque digan en TikTok, es algo que, pues, nos hace sentir muy contentos y, pues, motivados para seguir echándole ganas. Oye, 15, ¿por qué te dicen 15? Me dicen 15 porque desde los 15 años andaban las tocadas locales ya con el chato. ¿Ah, sí? Sí, de los 15. Y un compa de él, pues, así me puso porque tenía 15 años. Pero, ¿y ahorita cuántos tienes? 20. Ah, no, ya, pues. Ya lo podemos cambiar a 20, ¿no? No te gustaría que te dijéramos el 20. No, es que cada año cumplo 15, pero... Ah, te combino, te combino. Pero sí se le creo que tenga 15. Sí, el Omarcito tiene cara de niño. Que nos esté escuchando. Entramos a la prueba mexicana, Mexican Power. Fíjense, ni modo, lo tenemos que hacer, muchachos. Se van a tener que sacrificar por todo su público porque aquí es la prueba... A ver. Se llama la prueba del check-in. Estamos en vivo. Esa es la prueba del check-in y les vamos a dar comida típica mexicana. Me cansé. De la Ciudad de México. Te digo, no sé cómo le vas a hacer el fin de semana. Pero bueno. Fíjate que este artículo se los voy a describir en este momento. Esta es la famosa torta de chilaquil. Estamos en vivo en Facebook. Estamos en vivo en Facebook. Pero no es una torta de chilaquil cualquiera. Es torta de chilaquil con milanesa. Alguien que le ayude al 15 a detener su guitarra, por favor, cacharpo. Milanesa de pollo, ¿no? No. De check-in. ¿Es de check-in? ¿Es de check-in? De check-in para que no... ¿Quieres que hablemos en inglés, español? Tú dime para qué. No, como caiga, como caiga. Ok, Jess... Qué bueno porque no sabemos hablar inglés. Entonces, este... Jess, Jess Berijón. Ok. Oye, ya me imagino las guitarras ahora que viene a tocar el fin de semana lleno de chilaquil. Lleno de chilaquil. No se lo van a quitar. Este es un chilaquil en salsa verde. Por supuesto que se prepara. Se mete así a la telera, que le dicen aquí. Y luego le ponen así su milanesa. Música de que van a comerse una torta. Aquí está. Y se van a comer su torta. La prueba. La prueba de... Estamos en vivo en Arroba la Mejor, en Facebook para que chequen... Para que chequen. Neto, yo te estoy viendo a ti muy decidido. Sí, el Neto. Fíjate. Neto se la quiere devorar. Ya lo vi. Ahora, ya lo viste. Ah, la torta. Órale, 15. Órale, muchachos. Quiero verlos. A ver, Chato, a ver. La prueba, la prueba. Ahí está. ¿Qué tal? A ver la carita. Si te gustó. A ver. Yo sé que te gustó, te gustó. Te me sube la boca. Queremos descripción de cada uno de ellos hasta que termine. Ok. ¿Nos van a decir qué opinaron? Sinceramente. A ver. ¿Qué pasa con los chescos? Yo creo que sí les vamos a tener que dar un agua, un algo, porque si no se nos van... Bájate por los chescos, ¿no? Se les va a tolar el virote. No, no, no. Topo, aquí somos una estación fina y elegante. No, pero eso. Se va a que... Muches cosas. ¿Sí le hace paro? Sí, sí, sí. ¿Te gustó? A ver, Neto. Muy bueno. A ver, danos tu descripción, por favor, después del pampazo. ¿Qué opinaste? ¿Cómo fue? ¿Cómo fueron esas... Esa explosión de sabores en tu paladar, Neto? De hecho, ahora que huele, van a comer dos asientos, porque en uno ya no va a caber. La torta, la milanesa, mi globo, la salsa. Descríbelas, descríbelas. ¿Qué le... ¿Cómo a qué este sabe? Bien arregladita, pues, así como... ¿Arregladita? ¿Me gustó la palabra? Arregladita. Arregladita. A ver. A ver, Chato. ¿Chato? ¿Tu opinión? Sí, Chato. A ver, ¿qué fue? ¿Cómo fue tu opinión? La verdad, nunca he comido, la neta, nunca he comido así chilaquiles con pan. Ajá, yo tampoco. Pero me... Y tiene milanesa. Me gusta. Por eso digo, la milanesa le hizo buen paro. Sí, sí, sí. Sí, jala, sí, jala. Sí. ¿Quince? La neta, está bueno. ¿Sí? ¿Te lo imaginabas así más delicado? Sí, lo... Ahora... Ya... ¿Qué, quince? ¿Qué quiere decir quince? No lo entiendo nada. ¿Qué, quince? Es que ando queriendo hablar y comer. Es que todo está impresionado. Le está poniendo peros. Le está poniendo peros, ya. Ya, es el más delicado. Siempre se queja de la comida en todas partes a donde van. No, ahora ya... ¿Por qué? ¿Por qué te pasa eso? ¿Cómo te educaron en tu casa o qué? A ver. Porque es el quince. ¿Cómo cree? ¿Cómo cree nomás? ¿Te están echando carrilla? A ver, el neto, el neto, el rojo. A ver, neto, neto. ¿Tú qué estás más rojo que un tomate? No, 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 no. Nomás porque es de milanesa de pollo. Si fuera de carne, no... ¿No comes carne roja? No. No, no te gusta, ¿sí? Sí, sí, cómo no, cómo no, pero... No, dicen que no, dicen que no. De repente, no, no tanto. El pollo sí. Oye, y después comemos carne, él es el único que... Y después de que acabas de comer la torta, me imagino que te puedes sacar, no sé, suspiración de que inventes algo para la torta, el chilaquil, ¿no? No, no, una disculpa, no. Uy, qué más te quedaron, chilaquil, chilaquil, chilaquil. Verde o rojo, te lo traigo aquí enfrente. Verde o rojo. Verde o rojo. Porque ahí está mal verde y ahí está mal rojo. No, no se cree, no se cree. Todo bien. Te lo voy a traer, no, porque se te quite, te lo comes, te lo llevas al avión. Imagínate, llegan los demás que me peen al avión. No, 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 no. Porque faltábamos los demás. Ah, no es cierto. Espérate, espérate, todavía te falta una canción. Hay que cantar el sencillo. Espérate. No es el sencillo, güey. De hecho, con esa nos vamos a despedir. Oye, pues nos escuchamos mañana. No, espérate, espérate, ya se está pasando el bocado. No, no van a acabar. Ya se está pasando el bocado, precisamente. De verdad, les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros aquí en la cabina del show de La Mejor y sobre todo que hayan cooperado, ¿verdad? Que ya vi que no les costó tanto trabajo, pero como quiera, pues se pudieron haber puesto sus moños y le entraron con gusto y sabor a la torta de Chiraquil. Oye, ¿no les va a quedar el traje para el sábado? No, sí les va a quedar. Sí les va a quedar apretado por torta de ustedes. Ahí les van los botonazos. No, muchas gracias por la torta. No, de nada. ¿En dónde les dan comida? En la promoción, ¿dónde les dan comida? Primer, primera entrevista que nos dan comida. ¡Eso! ¡La mejor! ¡La mejor! ¡La mejor! Oye, oye, tengo una pregunta que nadie te ha preguntado, seguramente en toda la semana. ¿Qué sigue para el MP? ¡No, topo! Eso preguntan siempre. No le preguntes eso. ¿Cómo se siente en la Ciudad de México? No, ya, 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 ya. Queremos despedirnos diciéndole a la gente que bueno, los pueden seguir a través de las redes sociales que la verdad la gira que tienen aquí dejando marca por supuesto en el país está muy bonita y que además está nutrida de lugares emblemáticos como el Auditorio GNP de Seguros Puebla, el Auditorio GNP de Seguros Mérida en la Feria de León y qué felicidad la verdad que marca MP sigue dejando su marca. Tijuana, Cancún, Toluca, Morelos. ¡Qué emoción! ¿A cuál vamos a ir, Topo? ¿Cuál se te antoja, Topo? ¿Dónde nos digan ellos? Yo quiero ir a Tijuana. ¿A quién corto? ¿A quién corto? No, ¿y en Puebla? Ah, bueno, bueno. Ah, sí. ¿Por qué no te vas a Toluca? No, en Tijuana. A esperar unos cuatro horas. Bueno, ahí está mi mamá y mi papá. Ya, ya acabaron. Fuga, fuga, fuga. Así nos despedimos. Pues con acapella ya, ni toquen ya. Sí, no, no. Nos queremos despedir la torta. Ayúdenle al quince, ayúdenle al quince. Ahorita me lo voy a terminar. Mientras tocan, yo como acá. Ah, tú como acá. Sí, ya te vi bien contento. Neto, acabo. Oye, oye, el neto se acabó la torta, le queda un bocado. Oye. Le queda un bocado nomás. No, pues que se la acabe. Oye, la tuba, toca la tuba, ¿no? Sí, es de la tuba. Este, y si no llevas tuba, ¿qué? ¿Avintas póster? ¿Qué es como ahorita? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Gracias, de verdad, Marca MP. Gracias, Chato. Gracias, Quince. Gracias, Neto. Gracias a todos los que conforman esta gran agrupación. Tengo una fe. Los esperamos pronto y nos vemos el fin de semana en el ARF.